I'm a rockstar, bitch I'm a rockstar, rockstar Fumando como un rusta, like a rusta Cocaína y langosta, la costa Pa' que te llegan a la costa, a la costa Putas viven a mi costa, a mi costa Pero las dejo hacerlo a posta, a posta Puta ahora soy un rockstar, rockstar Mientras se pegan grabo y digo, Wallstar Fleshy, Whitman, squad, caballitos en un cua La pop, li bien, ne letra Pero no voy a parar Con la guitarra como un aca, como un aca Moviendo mierda la y la vaca, la y la vaca Puta moviendo la maraca, la maraca Y la guitarra pa' partirla, pa' destrozarla Tengo un bajo pa' partirlo, pa' destrozarlo Solo nos quedan unos meses Y hay que aprovecharlo Comiendo coño como ostras, como ostras I'm a rockstar, rockstar Fleshy, Whitman, squad, caballitos en un cua La pop, li bien, ne letra Pero no voy a parar La pop, li bien, ne letra La pop, li bien, ne letra La pop, li bien, ne letra